Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Si es la primera vez que me estás viendo, mi nombre es Elizabeth y para los que no, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vuelve a ser el primer viernes de cada mes y, como no, pues toca vídeo colaborativo con el TeamChap. En uno de mis vídeos ya os he hablado de que colaboraba con este grupo de youtubers, que nos uníamos para hacer un vídeo colaborativo una vez al mes. Y en el vídeo de hoy pues toca 20 cosas sobre mí, para que nos conozcamos un poquito. En la cajita de información voy a dejar el link de todas las chicas que vamos a hacer el vídeo colaborativo de este mes, para que también veáis el vídeo de 20 cosas sobre ellas, para que podáis también conocerlas un poquito mejor. Así que nada, si te interesa conocer algunas cosas sobre mí, pues quedaros a ver el vídeo dentro de mí. Tengo aquí las preguntitas para contestarlas. Y en primer lugar pues mi nombre es Elizabeth, ya lo he dicho en todos mis vídeos que llevo subiendo durante todo este tiempo. Mi signo es Aries, yo soy del mes de marzo. Mi comida favorita, las patatas fritas con huevo. Sí, sé que es lo más simple, podría deciros incluso comida más elaborada, pero es que no. Es que para mí las patatas fritas con huevo y en plan revueltas así, y si ya le echas jamón, es que es mi perdición. Cuando a lo mejor estoy en esos días no me da un poquito más de mamón, es pensar en hacerme una patata frita con huevo y soy la niña más feliz del mundo. ¿De dónde soy? Soy de España, concretamente de la comunidad de Andalucía y de la provincia de Sevilla. ¿Mi libro favorito? Pues si habéis visto mis primeros vídeos, que son sobre el haul de Harry Potter, hablando de los estudios de Harry Potter, en fin. Mi libro favorito es la saga de libros de Harry Potter. Aunque también un libro que me leí hace muchísimo tiempo, que también era una saga, que de hecho una compañera de aquí de YouTube me lo recordó, es la saga de Memorias de Idún. Ese libro me marcó, es de la autora de Laura Gallego y me encantó muchísimo. Era una historia increíble, así que si no lo habéis leído, aunque está a lo mejor más recomendado para adolescentes, pero yo también lo recomiendo para gente más mayorcita, sobre todo si te gusta la fantasía, es perderte por una historia maravillosa, o sea, tiene unos personajes increíbles y a mí esa saga me marcó muchísimo y me encanta. ¿Mi hobby? Pues sobre todo, ante todo, es ver series. O sea, me encanta, me pierde la serie. Yo me puedo tirar un día entero metida en casa viendo capítulo tras capítulo, porque me encanta. Además soy de las típicas que es la una de la noche, ha visto un capítulo, dos capítulos... Bueno, venga, vamos a ver otro. Un tercero y hasta un cuarto. Y de acostarme súper tarde viendo series, porque es que me encantan. Pero otro hobby que también tengo es el maquillaje. Me encanta ponerme, sentarme y maquillarme. Es también una de las cosas que también me relajan un montón. ¿Serie favorita? Si habéis visto el tal de la 20 serie, que os lo dejaré por aquí. En ese vídeo dije que era la que se avecina, pero la dije porque es la serie que veo cada dos por tres. Pero realmente mi serie favorita es Crónicas Vampéricas. Esa serie me encanta, o sea, me re que te encanta. Y si no lo habéis visto, os la aconsejo. ¿Película favorita? Pues lo mismo que digo que el libro favorito es la saga de Harry Potter, película favorita también es la saga de Harry Potter, aunque también debo poner una de mis favoritísimas por las veces que la he visto y porque me encanta el argumento, como es anti-Williams, pero es que me encanta la historia que tiene, es la momia. La momia, tanto la primera como la segunda parte. La tercera ya no me gusta tanto, porque ya cambian los actores y tal y no me gusta, pero las dos primeras me re que te encanta. O sea, la historia me flipa. La música, es que todo es... Además, he visto esa película un montón de veces. Yo no sé cuántas veces la he visto, creo que me la sé ya de memoria y es de una de mis películas favoritas. ¿Qué música favorita? Pues en cuanto a estilo, no tengo un estilo definido. Yo escucho de todo. Lo mismo te puedo escuchar pop, lo mismo te puedo escuchar más rock, música clásica, Dabster, electrónica... Puedo escuchar un poco de todo. Pero alguna canción así favorita que se me venga a la mente es la de Smile, de Abril Lavigne. Esa canción me encanta. Una cualidad que tengo. Pues yo considero que soy una persona que sé escuchar a los demás. De hecho, me encanta escuchar a la gente, sus inquietudes, sus problemas. Y de hecho, una cosa que tengo es que a la vez que escucho a la persona, estoy en mi cabeza ya pensando qué solución debo darle, que quiero intentar siempre ayudarla. Muchas veces me vienen a lo mejor amigas intentando pues simplemente desahogarse y contarme pues un problema, ¿no? Que no tiene una solución. Simplemente intentan que yo la escuche. Pero en mi cabeza tengo que darle una solución. Tengo que intentar ayudarla porque el simple hecho de escuchar simplemente me siento mal. Necesito darle una solución al problema. Pero es una de las cualidades que considero que tengo, que tengo muy buena. Y es que me encanta escuchar a la gente y ayudarlas en la medida que yo puedo. Un defecto que tengo. Soy muy negativa. La más negativa es todo. Veo siempre la parte mala de todo. Creo que cualquier cosita, creo un mundo, de cualquier problema. O sea, en ese momento soy incapaz de ver la parte positiva. A lo mejor con el tiempo, pues cuando me enfrío, pues ya a lo mejor veo las cosas de otra manera. Pero al principio es todo negativo, negativo, negativo. Es como que lo veo negro y no puedo pensar en nada. ¿Por qué empecé en YouTube? Pues yo empecé en YouTube porque llevaba muchísimos años consumiendo este tipo de plataformas, de redes sociales. Yo veía muchísimos vídeos, sobre todo en el tema de la belleza y el maquillaje. Y no sé cuántos años llevo viendo vídeos en YouTube. No sé, 5 años, 6 años. Llevaba muchísimos años viendo vídeos en YouTube. Incluso blogs. Los blogs me encantan. Y no sé, un día me dio la picada y dije... Pues la verdad es que me encantaría ponerme delante de una cámara y ponerme a maquillarme porque si es algo que me gusta el maquillaje, ¿por qué no grabarlo y subirlo a YouTube? Así que un buen día me animé, cogí una cámara, me senté delante de ella y dije, pues voy a grabarme. ¿Qué país me gustaría visitar si pudiera permitírmelo? O sea, si tuviera ahora mismo un pago de billete aquí encima de la mesa y te dijeran... Puedes irte a cualquier lugar del mundo. ¿Cuál sería? Nueva York. Siempre me ha encantado. Me ha maravillado cada vez que he visto, sobre todo en internet o esto de Españoles por el Mundo, ¿no? Cuando van a un país para visitar a alguien, algún español que hay allí o incluso los blogs, ¿no? Que veo en YouTube. Nueva York es que es una pasada. Tiene que ser una experiencia increíble de estar allí y la verdad es que me encantaría ir a Nueva York. ¿Qué es lo que has estudiado? Primero estudié un grado superior de Administración y Finanza y después me metí en la carrera de Administración y Dirección de Empresa y a día de hoy ya la he terminado, al menos lo que es la parte de las asignaturas, porque me queda sacarme el B1 para tener el título. ¿Qué es lo que no soportas? A ver, hay tantas cosas que no soporto. Una de las... si lo miramos a rangos generales, una de las cosas que no soporto es el desorden. O sea, yo esto de estar en una habitación y que esté todo desordenado me pone de los nervios, sobre todo la cocina. Yo entrar en una cocina y que esté desordenada, o sea, es que es superior a mí. No puedo, necesito ordenar esa cocina o ordenar la habitación. Pero si hablamos en el ámbito de las personas, que es lo que menos me gusta, pues no me gusta la gente narcisista, prepotente, la gente que se cree superior a los demás, que la típica persona que llega y primero habla de sí misma y luego al rato te pregunta por ti, que se cree el centro de atención, no me gusta nada. Sobre todo esas personas que presumen constantemente de todo lo que tiene, es que no me gusta. O sea, no lo soporto a ese tipo de personas. O sea, que yo creo que a rangos generales esas dos cosas son las que no soporto, el desorden y ese tipo de personas. Una fobia que tengo. Uff, uff, madre mía. Los bichos. No soporto los bichos. Y ahora que estamos en verano, pues aquí donde vivo yo, supongo que en todo sitio donde hace calor, salen cucarachas. O sea, no soporto las cucarachas, o sea, es superior a mí. Es que yo espero una cucaracha y es que salgo hoy riendo, es que no lo puedo evitar. Es que es un pánico que me entra, una cosa que me entra por el cuerpo, incluso de una fotografía. O sea, ya no es tener la cucaracha delante mío, o sea, ve una fotografía de una cucaracha. Es que no puedo, es que me dan asco, me da pánico, me da terror. Es que no puedo soportarlo, vamos. Y en verano lo paso muy, muy, muy mal. Estación favorita del año. Pues, otoño, invierno. También me gusta la primavera, pero yo soy más de frío. A ver, que cuando llega el frío me quejo del frío, de que frío tenga, que frío tengo. Pero el calor no lo llevo bien. Y más aquí en Sevilla, hace muchísima, muchísima, muchísima calor. Y es insoportable. Así que yo soy más de fresquito, de abrigarme, de cuanto más abrigarme mejor. Me encanta taparme. Eso es una de las cosas que en verano no lo puedo hacer. A no ser que tenga el aire, pues, un montón de grado puesto. Pero yo soy más de taparme, de ponerme mis abrigos y tal. Luego, es verdad que la ropa me gusta más, la de verano. Pero no aguanto la calor, así que prefiero el frío. Mi color favorito, el morado. Y, por último, postre favorito, la tarta de queso. O sea, pero no la típica tarta de queso... ¿Cómo lo dirías? Que es como al horno, que es como más esponjosa. No, sino la típica tarta de queso que tiene su base de galletas, lo que es la mezcla del queso Cidadelfia. Y luego arriba tiene la mermelada o esa tarta de queso. Y que no sepa tanto, tanto a queso. Que sea como más dulzona. A mí me encanta, me pierde ese tipo de postre. Me encanta. Aunque también los picochos de estos de chocolate, que son esponjositos o las tartas hechas con un San Marcos. Bueno, me podría quedar aquí hablando de postre y postre y postre que me gustan, pero si tengo que poner uno primero, es la tarta de queso. Así que nada, todas estas han sido las 20 preguntitas. Espero que me hayáis conocido un poquito mejor. Y nada, os invito a que le deis a me gusta al vídeo, a que os suscribáis a mi canal para no perderos los próximos vídeos, que activéis la campanita y nos vemos pronto con un nuevo vídeo. Adiós. ¡Suscríbete al canal!